Música Bienvenidos a Sembrando Progreso, el espacio institucional de la Alcaldía de Ciudad Bolívar. Música Nuestro invitado de hoy en Sembrando Progreso es Javier Alonso Bolívar Echeverry, Secretario de Salud y Bienestar Social de nuestro municipio. Javier, bienvenido a Sembrando Progreso. Muchas gracias Melisa por la invitación a este importante programa de la Administración Municipal. Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan en este importante programa. Javier, cuéntale un poco a los televidentes quién eres. ¿Y cómo llegas a ser Secretario de Salud de nuestro municipio? Claro que sí Melisa, soy un joven de 30 años, nacido en el municipio, creado y formado en estas tierras. Mi primaria la realicé en la Escuela Inmaculada. El bachillerato lo realicé en el Liceo San José del Citará, bachiller comercial, graduado en el 2001. Luego estudié en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, una tecnología en sistemas de información en salud. Posteriormente empecé mi vida laboral en el municipio de Briseño, donde estuve laborando en el año 2007 como coordinador de salud pública y de sistemas de información. Luego trabajé en el municipio de Amagá, desempeñando el mismo cargo. En este municipio realicé la profesionalización en la Ciudad de Medellín, en la Facultad Nacional de Salud Pública, graduándome como gerente en sistemas de información en salud. Luego trabajé también en el municipio de Venecia, municipio de Fredonia. Luego, estando trabajando en estos dos municipios, me desplacé a la Ciudad de Medellín a trabajar a una ONG llamada Corporación Ayuda Humanitaria, donde estuve liderando proyectos sociales en todo el departamento de Antioquia. También me he desempeñado en otros cargos en el municipio. Yo fui animador juvenil del municipio de un club juvenil que se llamaba Deport Club, alrededor de 4 o 5 años, en la administración de León Darío. Estuve trabajando muy de la mano con la doctora Patricia Toro, cuando fue secretaria de Salud y Bienestar Social. Y ya por motivos laborales, me tuve que desplazar a otros municipios para poder laborar en mi carrera profesional. En Notas de Progreso, el jefe de la Oficina de Planeación, Andrés Rodríguez Medina, nos cuenta en qué consistió la capacitación del Departamento Nacional de Planeación. En este momento nos encontramos en la Casa de la Cultura realizando una capacitación con funcionarios del DNP, el Departamento Nacional de Planeación, en el cual Ciudad Bolívar fue escogida como sede de esta capacitación entre todo el suroeste. Es importante esta capacitación porque nos están brindando las herramientas de cómo funciona la plataforma GESPROY, en la cual es la que se monta todos los proyectos que van por regalías. Javier, cuéntanos en qué consiste el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. Claro que sí, Melisa, el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor busca brindar espacios de sano esparcimiento a nuestros adultos mayores. En este momento contamos con un equipo gerontológico que está integrado por una gerontóloga, un trabajador social, también contamos con un licenciado en educación física, un auxiliar de enfermería, una experta en manualidades y un auxiliar de servicios generales que nos apoya en todo lo que tiene que ver con el aseo y mantenimiento del Centro Vida. Nuestro Centro Vida está ubicado en la floresta, donde queda el CDI, por la parte posterior de esta institución educativa, donde se reúnen nuestros adultos mayores a realizar actividades de sano esparcimiento, talleres, actividades lúdicas, donde también se cuenta con un gimnasio y ellos pueden ir allá a hacer acondicionamiento físico con nuestro licenciado. Igualmente, contamos en el municipio con cinco grupos del adulto mayor. En este año se creó un nuevo grupo por intermedio de la doctora Patricia Toro, que es la directora del Centro de Protección Social del Adulto Mayor San Pedro Apóstol. El grupo es de El Alpérez y tiene alrededor de 80 nuevos adultos mayores. La idea de nuestro señor alcalde es poder brindar a todos nuestros adultos mayores una oferta institucional donde ellos puedan participar activamente de todos los servicios que cuenta la administración municipal y estos grupos de la tercera edad que también venían trabajando en pasadas administraciones también están incluidos dentro de este programa. Javier, cuéntanos, ¿cómo va el proceso para la conformación de los grupos de esparcimiento de los adultos mayores de la zona rural? Sí, en este momento estamos en proceso de contratación de transporte para que el equipo gerontológico se pueda desplazar a las diferentes veredas y corregimientos de nuestro municipio para allí empezar ya a programar actividades con nuestros adultos mayores de la zona rural. En la zona rural hay alrededor de siete u ocho grupos, donde se reúnen algunos cada semana, otros cada quince días y la idea es poder cubrirlos también a ellos con nuestro programa de atención integral al adulto mayor. Y con gran éxito se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Natalia Zapata, primera dama del municipio, nos cuenta en qué consistió el evento. Bueno, quisimos descentralizar un poco las entidades del municipio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Aclaramos que no es una celebración, quisimos simplemente ofrecer unos servicios dirigidos a las mujeres de Ciudad Bolívar. Servicios como qué, como enfocados en el tema de salud, en el tema de promoción y prevención de los derechos, se centralizó la comisaría de familia y la personería. También para que las mujeres pudieran aprovechar la jornada, estamos con unas actividades dirigidas a los niños, es decir, que las mujeres vengan, aprovechen la oferta de servicios que estamos brindando y que los niños se puedan entretener con actividades muy sanas, como es la ludoteca, la biblioteca municipal también se vinculó a la actividad y la Policía Nacional con un juego para niños, un inflable. Entonces es una actividad muy completa, repito, es la conmemoración, pues no estamos haciendo una celebración, simplemente que no pase por alto el Día Internacional de las Mujeres. Asimismo también estamos haciendo unas pequeñas encuestas con el fin de caracterizar un poco una muestra de las mujeres de Ciudad Bolívar, qué quieren, qué nivel de estudios tienen. Esto enfocado a traer proyectos y traer aspectos educativos para que ellas se formen. Y queremos un poco es incentivar el emprendimiento de las mujeres, la innovación, el autosustento. Entonces estamos como en esta ruta. Se prestó servicios con la S. Hospital La Merced, a quien damos las gracias. Se vincularon con tres servicios. Fue vacunación, educación en cáncer de seno y cáncer de cuello uterino y también en entrega de órdenes de citología. Está la comisaría, está la personería y, como les digo, pues actividades complementarias como la biblioteca y la policía con actividades para niños. En esta iniciativa muy pronto daremos un poquito más de información. Es una iniciativa que está madurándose. Queremos convocar un grupo de mujeres que quieran hacer cosas grandes por el municipio que sabemos que en su mayoría, aquí las mujeres y en general la comunidad tiene mucho sentido de pertenencia con el municipio. Queremos hacer cosas enfocadas a los grupos más vulnerables. Esto desde un grupo de mujeres, al que denominamos Mujeres Sembrando Progreso. Esto para estar alineados con nuestro logo, con nuestro tema de esta administración. Yo creo que ese es un tema que más adelante les podemos contar, que cuando tengamos bien clara la iniciativa. Por lo pronto, es decir, que todas las mujeres que se quieran vincular, que vayan a la administración municipal, se acerquen, pregunten por esta campaña, vamos a hacer una reunión próximamente y la idea es que de allí salgan cosas para materializar, que no se queden solo en el papel ni en palabras, sino es más allá, ir a gestionar proyectos y que todas aportemos para esto. Javier, hay otro proyecto para los adultos mayores que se llama Colombia Mayor. Expliquemosle a los televidentes de Sembrando Progreso en qué consiste Colombia Mayor. Sí, muy importante, Melisa, la pregunta. ¿Qué es lo que se llama Colombia Mayor? Ya que este programa funciona con recursos del orden nacional, a través del Ministerio de Trabajo, donde le brindan a nuestros adultos mayores del municipio un subsidio económico. En este momento contamos con 1.200 cupos, donde tenemos a los abuelitos o adultos mayores de escasos recursos. Se les brinda un auxilio económico de 110 mil pesos, donde ellos lo reclaman algunos en el Banco Agrario y otros a través de Gana. Hemos tenido unas dificultades de pronto con algunas personas donde expresan que porque en otros municipios se les entrega 150 mil pesos y en Bolívar se les entrega 110 mil. Quiero aclararle a toda la comunidad que en la administración pasada, a raíz de que se les solicitó una ampliación de cupos, se tomó la decisión de bajar un poquito el subsidio para poder ampliar los cupos. Fue una decisión, creo que acertada, que se tomó en su momento, ya que eso nos permitió ampliar cobertura. Como les decía, en este momento contamos con 1.200 cupos. Muchos abuelitos se nos han acercado a preguntarnos por el programa. El programa consiste en que cuando una persona fallece o se va de nuestro municipio, nosotros lo reemplazamos por otro adulto mayor que se encuentra en un listado de priorizados. Nosotros no somos las personas que priorizamos a estas personas. Son unos listados que llegan directamente desde Bogotá y nosotros a través de este listado es que ingresamos a las personas. La administración municipal no tiene nada que ver en este listado, son listados que sacan directamente de la base de datos del CIRBEN. Entonces, cualquier inquietud que tengan al respecto del programa se pueden acercar a la Secretaría de Salud y a través de mi persona o de Carlos, que también nos apoya mucho en este proceso y la gerontóloga, podemos aclarar todas las inquietudes que tenga nuestra comunidad. Y hoy la Alcaldía te cuenta que recibimos la visita del Secretario de Educación Departamental, quien desea sembrar progreso en nuestro municipio. Estamos hoy con mucha alegría visitando el municipio de Ciudad Bolívar, escuchando las inquietudes de los rectores, del alcalde, los concejales, apuntándole a lo que queremos realmente y hemos llamado la calidad con dignidad en la educación en el departamento. Hay tres ítems que sé que son los que más les preocupan en este municipio. El tema de la infraestructura educativa, donde en el gobierno del doctor Luis Pérez Gutiérrez como gobernador es un eje fundamental para la calidad y la dignidad de la educación. Se están haciendo grandes inversiones. En un primer momento, una inversión de 52 mil millones de pesos, donde el Ministerio de Educación pone el 70%, la Administración pone el 30%. Una segunda inversión fuerte, son 42 mil millones del Fondo de Adaptación, que logramos que esos recursos no se los llevaran del departamento. Viene una inversión muy fuerte de 190 mil millones de pesos para infraestructura en el departamento. Esto, posterior a la inversión de 52 mil, y esto nos obliga, lógicamente, a entrar a priorizar cuáles son las necesidades que tiene el municipio. Conociendo estas necesidades, estoy convencido que podremos llegar con fortaleza a Bolívar y podremos hacer unas intervenciones donde las instituciones educativas no solamente queden bonitas, sino que sean capaces de responder a las necesidades que tiene el municipio en materia educativa. Frente al tema de transporte escolar, también es contarles que los alcaldes lo saben, la responsabilidad que tiene la Secretaría de Educación es, a partir del segundo semestre, apuntarle al 70% de ese transporte escolar. Esos fueron los recursos que nosotros recibimos. Con compromiso del señor Gobernador con los alcaldes, estamos mirando cómo somos capaces de conseguir nuevos recursos de modo que podamos apuntar a fortalecer en un porcentaje mayor y acompañar a los alcaldes en este compromiso. Esto significa buscar calidad, buscar dignidad, la cualificación de nuestros docentes, el fortalecimiento de la educación superior, la cercanía entre las directivas y la Secretaría de Educación nos va a permitir que la educación en Ciudad Bolívar sea una educación pionera, no solamente para esta región, sino para todo el departamento de Antioquia. Tenemos un alcalde comprometido con la educación, unos concejales que se preocupan por este tema y tenemos un gobernador y una Secretaría de Educación que estamos pensando en grande la calidad y la dignidad de la educación en nuestro departamento. Javier, ¿cómo va el proceso de reactivación de los programas de discapacidad? Sí, es muy importante contarle a la comunidad que en este momento estamos en un proceso de reactivar nuevamente el programa de atención integral a las personas en situación de discapacidad. Ya de la Gobernación de Antioquia nos llega un enlace para trabajar este proceso, a través de la psicóloga Lina Marcela Villa. Ella va a estar ubicada en nuestro parque educativo y va a estar apoyándonos en todo este proceso de los discapacitados. Contarle a la comunidad que ya estamos en proceso de reactivación del Comité Municipal de Discapacidad, ya que este es el primer paso para empezar este programa. Javier, compartamos con los televidentes de Sembrando Progreso ¿Cuándo empezará a operar el programa de Buen Comienzo? Claro que sí, Melisa. En el mes de febrero recibimos por parte de la Gobernación una carta donde expresan su interés de que esta estrategia de Buen Comienzo empiece a operar en nuestro municipio. Nuestro señor alcalde Antonio Castaño muy comprometido con el tema tuvimos una primera reunión en la ciudad de Medellín donde escogimos que el operador para este programa va a ser el Comité PAN que es el Comité Privado de Atención a la Niñez. En este momento ya estamos surtiendo la etapa del proceso de selección donde van a estar alrededor de 36 personas operando este proyecto. Este proyecto es de modalidad familiar porque en el municipio ya funciona la modalidad institucional. La idea es poder cubrir a todos nuestros niños y niñas de nuestro municipio, más que todo de la zona rural con estos programas. La idea de nuestro alcalde siempre ha sido y tiene enfocado el tema de Atención a la Niñez y es por eso que si Dios quiere después de Semana Santa vamos a empezar con esta estrategia en nuestro municipio. Nuestro municipio fue la sede subregional para la revisión del borrador del Plan de Desarrollo Departamental Pensando en Grande. Nuestro alcalde Antonio Castaño nos cuenta la importancia del evento. Hoy nos encontramos en la Cámara de Comercio de nuestro querido municipio de Ciudad Bolívar realizando un evento subregional que consiste en revisar y aportar los elementos que desde los municipios del suroeste pueden consolidar la propuesta del Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental. Hoy estamos mirando las diversas líneas que plantea el Gobierno Departamental los proyectos que tienen una magnitud especial para ese desarrollo que plantea el Gobierno del señor Luis Pérez y desde allí nosotros desde lo local pretendemos que seamos incluidos en propuestas específicas y en especial las de desarrollo subregional como el tema del frigorífico aspectos como el hospital subregional nuestro hospital La Merced hospital de segundo nivel aspectos en mejoramiento de vías aspectos en infraestructura educativa infraestructura en vías terciarias y vamos a mirar proyectos específicos que tengan que ver con el medio ambiente y el cuidado de los animales entre otros. Hoy nos encontramos en un evento subregional con el cual se busca realizar a través de unas diferentes mesas de trabajo con todos los alcaldes del suroeste secretarios de planeación y diferentes funcionarios de las administraciones locales lo que es la propuesta de desarrollo para nuestra subregión y que va a ser incluida en el plan de desarrollo del gobierno departamental para estos cuatro años que se avecinan. Y Ciudad Bolívar ha sido elegida como sede subregional para realizar todos los debates del plan de desarrollo Ciudad Bolívar ha sido escogido como sede para todos los debates del plan de desarrollo departamental del gobierno de Luis Pérez para estos cuatro años. La empresa de servicios públicos Nuestro Aseo tiene una información muy importante para todos los televidentes Como gerente de la empresa de aseo Nuestro Aseo le informo a la comunidad que a partir del primero de abril se verá reflejado un incremento en la tarifa de aseo Dicho incremento corresponde a que nos ajustamos a una nueva estructura tarifaria de directriz nacional en la resolución CRA 720 de 2015 Una de las razones por la cual se da el incremento en la tarifa es porque se adicionan nuevas actividades a las empresas de aseo como por ejemplo la poda de árboles el corte de césped y el lavado de áreas públicas Cualquier inquietud que tenga la comunidad será atendida en nuestra nueva sede ubicada en los antiguos juzgados Calle 49 Número 5433 Continuamos con Javier Alonso Bolívar Echeverry Secretario de Salud y Bienestar Social Javier cuéntanos que estrategia están desarrollando para la prevención de enfermedades epidemiológicas como el Zika y el Chikungunya Claro que si Melisa a raíz de reunión del Comité de Vigilancia Epidemiológica que es un comité donde se reúnen las instituciones de salud del municipio y otros actores vimos que tenemos casos confirmados tanto de dengue como chikungunya y ya también tenemos casos de Zika tres casos confirmados por laboratorio por lo cual desde el comité se va a realizar una campaña en todo el municipio para realizar prevención de la proliferación del Aedes aegyptus que es el mosquito que transmite esta enfermedad esta campaña la vamos a realizar en compañía de unos alfabetizadores que nos van a estar acompañando y cada institución va a padrinar a algunos de estos muchachos para realizar tomas barriales y explicarle un poco a la gente el por qué se presenta esta enfermedad y cómo la podemos prevenir Javier cuéntanos en qué consiste el proyecto en el que está el municipio con la Universidad de Antioquia Sí, mira Melisa la Secretaría de Salud y Bienestar Social se encuentra en un proyecto liderado por la Universidad de Antioquia donde también están incluidos los municipios de la Cuenca del San Juan que lo integran Ardín, Andes, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar el proyecto lo que busca es fortalecer las capacidades locales del municipio en la estrategia atención primaria en salud la universidad nos está brindando este acompañamiento de esas asesorías de manera permanente es por eso que algunos actores locales han estado ya participando de estas capacitaciones igualmente la universidad nos está acompañando en el proceso de construcción de nuestro plan de desarrollo y nos han estado haciendo algunas observaciones y revisiones a este programa contar con la Universidad de Antioquia es supremamente importante ya que ellos tienen un renombre igualmente contamos con nuestra sede en Andes la Secretaría ha estado participando activamente y es por eso que la universidad nos ha estado acompañando de manera permanente Javier muchas gracias por haber compartido con los televidentes de Sembrando Progreso muchas gracias a ti Melisa por la invitación un agradecimiento a todas las personas que vieron el programa invitarlos para que visiten la Secretaría de Salud y Bienestar Social que es de Puertas Abiertas donde manejamos otros programas también importantes como lo es Maná Familias en Acción todo lo que tiene que ver con aseguramiento decirles nuevamente es una oficina de Puertas Abiertas donde nos pueden encontrar de manera permanente para brindarles cualquier tipo de información muchísimas gracias por la invitación esto fue todo por hoy en Sembrando Progreso los invitamos para que no se pierdan cada 15 días a las 7 de la noche el espacio de la administración municipal y los jueves antes de la terraza muchas gracias ¡Gracias!